Si crees que todo cuanto has escuchado no tiene contigo nada que ver Estás amigo equivocado para ti a ver, para ti a ver Todos soñamos con ser un caballero y tener algo por lo que luchar y un amor que defender Si tienes un ideal o un principio defiéndelo y aférrate a él Alguien escribió que la vida es sueño y los sueños, sueños son Sé rebelde como el mar, sé noble porque al final de esta vida llevarás tu libertad No importa cual loco te crean todos, mantente firme, mantente en pie Buscar tu sitio, encontrarse a sí mismo es tu misión, es la razón Grítale al cielo que no, quieres ser solo uno más Anchas Castilla y el sol, tu caminar guiará No importa cual loco te crean todos, mantente en pie No importa cual loco te crean todos, mantente en pie Pero sin face, esa razón, la razón Gracias por ver el video